Música Esta fue una de las participaciones dentro del Festival Estudiantil de las Artes que se desarrolló en el Circuito 09 de la Regional Coto del Ministerio de Educación Pública en la zona sur del país. Los jóvenes mostraron sus mejores talentos para ganarse el beneficio de los jueces y optar por un campo en la etapa regional. Katia Salazar es supervisora de este circuito educativo y destacó el trabajo que se hace para llegar a presentar un gran espectáculo. Estamos celebrando el Festival de las Artes Circuito porque es un evento calendarizado en el calendario escolar política del Ministerio de Educación Pública. Y es que el Festival Estudiantil de las Artes es una herramienta que busca destacar el Ministerio de Educación Pública. El Ministerio lo que busca es exaltar y buscar todos los talentos que tengan nuestros estudiantes. El Ministerio no solo se preocupa por las matemáticas y lo académico, sino también por todo el arte que se puede expresar de muchas formas, como por ejemplo el escenario de hoy, con pinturas, con música, con bailes, con fotografías y muchos otros. Dentro de esta etapa del Circuito 09, unos 300 estudiantes de las diversas categorías participaron en esta cita con el arte. Hay alrededor de unos 300 estudiantes en este momento participando. De aquí hay un equipo seleccionador que es el que menciona cuál grupo lo hizo mejor y este grupo va a participar a la etapa regional. La encargada también destacó la labor que se hace en este circuito, donde los estudiantes muestran sus talentos en todos los ámbitos. Por supuesto, particularmente en el Circuito 09, que es un circuito muy grande, alrededor de 4000 estudiantes, tenemos muchísimo talento, muchísimo talento en todas las áreas y por dicha y gracias a Dios, los padres de familia, los docentes estimulan ese talento y tenemos a chicos en el deporte, en las artes y igualmente en todo lo académico. ¡Gracias! 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 En toda la región sur, los estudiantes buscan mostrar sus habilidades en el Festival Estudiantil de las Artes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!